Sergio Berni, Secretario de Seguridad de la Nación, ha confirmado que estos incidentes fueron totalmente planificados, lo dijo él durante todo el día, y confirmó 120 detenidos, 30 de los cuales pertenecen a las barrabrabas de Independiente y de Chacarita. Algunos tienen antecedentes penales. Nosotros trajimos acá al estudio de Telefe Noticias, algunas de las piedras que la gente arrojaba ayer en distintos momentos. Fíjense esta, por ejemplo. Nosotros decimos piedra, pero en realidad es directamente un cuarto de una baldosa.